Asomando por la ventana Viento del sur, brisas de amor Calentando sol de oleón Cielos pintados, tonos de azul Sígueme, sígueme Ay que va, ay que va Ay que va, ay que va a caminar Nada nos puede parar Ay que va, mira que brilla la mar A caminar, vamos que sueño de estar Junto al mar, con mi palma Eh, a caminar Yo, yo, yo Eh, a caminar Yo, yo, yo Ondeando las olas de calor Dunas de arena, pasión y ardor Las horas que pasan Bailando con sombras Así, muévete Muévete, muévete Ay que va, ay que va Ay que va, ay que va a caminar Nada nos puede parar Ay que va, mira que brilla la mar A caminar, vamos que sueño de estar Junto al mar Junto al mar, con mi palma Eh, a caminar Eh, a caminar Eh, a caminar Yo, yo, yo Desde las montañas más altas A las aguas más profundas No nos pararán No nos pararán Eh, a caminar Eh, a caminar Eh, a caminar Eh, a caminar Caminar Nada nos puede parar Ay que va, mira que brilla la mar A caminar, vamos que sueño de estar Junto al mar Con mi palma Eh, a caminar 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 A caminar A caminar